A continuación y por último les quiero presentar a otro colega que trabaja en otra institución bastante reconocida, él se llama César Camilo Rubiano, César Camilo es enfermero, especialista en auditoría en salud y garantía de la calidad, es especialista en cuidado crítico y es el coordinador de cuidado crítico del Hospital Universitario Nacional. Camilo, César Camilo, bienvenido, gracias porque por primera vez el Hospital de la Universidad Nacional está con nosotros y pues trabajando de la mano con AMSI un ejemplo para todos por toda la trayectoria que ha generado esta maravillosa institución así que bienvenido, el público es tuyo. Ok, muchas gracias Julia por la invitación, gracias a la asociación gracias a todos los participantes. A continuación, dame un segundo. Me confirma si en... Sí, ya lo vemos. Ok, muchas gracias. Bueno, el tema que les traigo el día de hoy es un tema que decidió hacer el Hospital Universitario Nacional desde el área de UCI y lo decimos llamar Extensión de Cuidado de Enfermería del Hospital Universitario a las regiones, esto teniendo en cuenta el contexto de la pandemia y las necesidades nacionales que tenía. Decidimos montar, lo iniciamos como un proyecto y pues leímos el concepto de donde es el abordaje de cuidado de enfermería desde la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Universitario, esto pues dando respuesta a las necesidades o demandas de las regiones que harán caminadas al sujeto de cuidado al personal de enfermería, otros actores de salud como médicos, auxiliares, fisioterapeutas, terapias respiratorias, cualquier otra persona que integre el grupo de salud, instituciones prestadoras de salud. Dentro de este plan de atención de enfermería desde el Hospital Universitario, para poderlo plantear pues se integraron varios entes, uno entre ellos los principales pues fue el Hospital Universitario, la Universidad Nacional, USAID y el Ministerio de Salud. Pues gracias a ellos se pudo conformar y dar a pie el proyecto que iniciamos, es un proyecto donde lo podemos desarrollar gracias a instituciones y que básicamente fue enfocado a las entidades prestadoras de servicios de salud de los hospitales. ¿A quién estaba dirigido? Pues básicamente lo que hicimos fue direccionar este programa, este proyecto, este proyecto a cinco regiones en Colombia, donde estaba la región del Caribe, Central Santander, Pacífico, Eje Cafétero, Llanos de Amazonía, como lo evidencian ahí, hay unos departamentos en cada una de las regiones y posterior a esto, el Ministerio USAID pues nos permitió el contacto con las diferentes regiones, alcaldías y secretarías de salud, hospitales departamentales, para poder llegar a cada uno de ellos. Hicimos entonces una valoración del contexto que se nos presentaba frente a las necesidades regionales, había unas generalidades y esas generalidades fueron las que aplicamos pues para todas las regiones, teniendo en cuenta que eran las más comunes, se hizo una valoración, un diagnóstico, una planeación como está, tal cual el PAE, donde en la valoración se tuvo en cuenta la persona, la familia, el personal profesional, el conocimiento que tenía, la experticia, dentro del diagnóstico pues pudimos evidenciar, ese diagnóstico fue llevado directamente a las entidades prestadoras de servicios de salud y identificamos un personal y fue donde aplicamos la expansión del cuidado, fue al personal de salud, donde encontramos un personal sin capacitación, un personal sin experiencia, con desconocimiento pues en el momento de la pandemia, pues de la misma pandemia y de la patología, dentro de la planeación pues montamos un tipo de necesidades que era una educación y un entrenamiento para estas personas, establecer unos procesos frente al tema de pandemia según la entidad y pues un cronograma y posterior a eso pues se dio el tema de capacitación. En la parte inferior izquierda le salen las... Es que las tengo ocultas pero no me da... Ahí le salen, si en la parte inferior izquierda se para, ahí le salen, y ahí le salen las flechas. Abajo. Ahí se le está, Pablo. Ok, entonces dentro de esa... Gracias. Ok, dentro de esa ejecución pues se desarrollaron seminarios, se desarrolló talleres, un soporte clínico, se dieron asesorías. Dentro de esas evaluaciones encontramos un prestes, un postes a los temas de seminarios y talleres. Dentro de los procesos miramos adherencia a esos procesos y a esas capacitaciones y donde se desarrollaron esos mismos procesos y se fueran aplicados en cada una de las instituciones y un personal escapacitado. Acá hago énfasis dentro de esta extensión de cuidado de enfermería, si tuve en cuenta el ítem de humanización y pues esto fue una de las cosas que más nos tocó, creo que a todos. Nosotros decidimos desarrollar unos enfoques humanizados en el cuidado hacia quien iba dirigido en los talleres. Tenía un enfoque ecosistémico, dentro del enfoque ecosistémico pues hacía relación a que tenía un acuerdo en la integralidad al tema de capacitaciones al personal de salud, al personal que fuera de los entes territoriales y también a una parte de ahí y a una atención integrada pues obviamente centrada en la persona y a esas necesidades que fueran, que esas instituciones pudieran responder de manera oportuna a las necesidades departamentales que requería pues obviamente cada uno de los pacientes que acudieran allá. Dentro de esto pues está el cuidado humanizado, donde teníamos claro que era el significado de la vida, una comprensión y asimismo pues comprender, se comprendía las necesidades, perdón, se comprendía el significado de la vida tanto para el trabajador, porque éramos las personas que teníamos expuestos y una serie de cosas que nos rodeaban, el comprender al paciente, comprender al compañero, comprender a los familiares también, teniendo en cuenta la situación de aislamiento y pues asimismo ponernos en el contexto de la pandemia. Dentro del equipo de trabajo decidimos hacerlo de una manera interdisciplinaria, donde participaron el grupo de UCI, que está compuesto pues los médicos intensivistas, médicos especialistas, fisioterapeutas y el personal obviamente de enfermería profesional, que todos éramos especialistas y asimismo pues cada uno de los que intervenían, donde pues tuvimos una comunicación asertiva y efectiva con cada una de las entidades y cada una de las personas que acudió a las asesorías, talleres y seminarios y pues asimismo fue lo que facilitó identificar las necesidades de intervención en cada una de las regiones. Dentro de la humanización en UCI, en el momento de COVID, pues hubo una interacción donde teníamos unas, un tema de atención en UCI, un tema de rehabilitación y un tema que tuvimos en cuenta que fue el tema de fin de vida, pues fue de los casos y de las decisiones que a veces nos tocaba más difíciles de tomar. Dentro del modelo, bueno, dentro de los retos de pandemia para nuestro equipo y aspectos relevantes dentro de nosotros, era tener en cuenta el personal de salud, o sea, el riesgo del contagio, la salud mental de todos los trabajadores, tanto del hospital universitario como de los entes territoriales y las entidades prestadoras, la calidad de vida que tenían las personas tanto de acá como de los entes y de las prestadoras de servicio, ya que fue bastante difícil y pues podernos acoplar a los horarios y a los tiempos prolongados que tuvimos, el tema familiar de las familias del personal de salud y a nivel profesional, pues todo lo que se vivió respecto al tema de frustración, un tema de impotencia frente a ciertas situaciones, los escenarios en el momento que llegaron los picos más altos y pues ciertas limitaciones de ayudas a nivel profesional, pues teniendo en cuenta que las regiones tienen un escaso, se encuentran escasas tanto en infraestructura como en el número de UCI que tenían. Dentro de los retos de pandemia para nuestros pacientes, era pues un proceso de atención donde pues antes donde no había COVID, COVID, antes del COVID, pues el tema de la información familiar, el apoyo familiar que fue restringido y el acceso, en el momento de COVID pues tocó implementar unas nuevas medidas donde hubo un fin de vida, una información a la familia que fue totalmente diferente a lo que se venía haciendo antes, era de manera presencial, pues nos tocó utilizar todas las ayudas digitales que teníamos, el paciente pues se vio sin apoyo familiar porque estaba en momento de aislamiento y el tema de acceso a los servicios de salud a nivel de las regiones. Dentro del proceso de atención y entre estos retos de pandemia que fue para el país, a nivel nacional como lo vimos desde el HON para poder tener un impacto y poder llevar todo lo que incluye el proceso de enfermería, pues entonces tuvimos en cuenta el paciente de la familia de equipo de salud, estudiantes, donde no había un equilibrio, donde veíamos que los pacientes de la familia y pues el equipo de salud a nivel del país era escaso y ciertas regiones no contaban con un personal 100%, además de eso pues las instituciones respecto a infraestructura, como ya lo había dicho, eran bastante cortas en el momento de unidades de cuidado intensivo y no solamente sino también de equipos y los medicamentos que se requerían y habían procesos, a nivel de procesos pues se encontraban bastante cortos para poderlos desarrollar. Dentro de la capacidad instalada de unidades de cuidado crítico, pues se evidenció a nivel de Colombia que los sitios o las regiones más escasas fue el tema de Chocó, la parte de Nariño Valle y la parte de la Amazonía, la parte del Meta, Guaynia, Bichá, Guaviare, esos departamentos eran bastante escasos en el tema de unidades de cuidado intensivo y pues donde se les orientó y se hizo la capacitación. Dentro de estos requerimientos de la atención de cuidado crítico en el proceso de atención, la enfermería pues se miró lo que yo acaba de decir, el tema de infraestructura, equipos biomédicos y pues el tema de ventiladores que todos sabemos que fue bastante escaso y lo que hicimos fue potencializar el talento humano donde estaba el apoyo terapéutico, el tema de enfermería, el tema de médicos intensivos con el que contábamos nosotros y desde esa base que teníamos lo que hizo nuestro equipo frente a todo el país fue retomar y asumir esas necesidades que recolectamos de cada una de las entidades prestadoras desde el auxiliar de enfermería porque había sitios donde solamente existía el auxiliar de enfermería, en el otro solo existía un auxiliar profesional y en el otro solo había un equipo de un médico y el profesional de enfermería y donde lo que hicimos fue entonces tomar esas necesidades y las generales de todo el país y posterior a esto pues inicialmente el trabajo de equipo sin pandemia donde tenemos como nosotros como profesionales tenemos nuestro equipo en la unidad de cuidar de atención que consta el intensivista o a esos médicos generales residentes y el apoyo terapéutico y el auxiliar de enfermería que es nuestro equipo base para poder trabajar y poder llevar a cabo nuestro cuidado. Dentro del trabajo con equipo en el momento sin pandemia pues ese equipo base consta de que tenía una experticia nosotros como enfermeros profesionales pues tenemos un conocimiento y una experticia frente a las situaciones que se presentaban en la unidad de cuidar intensivo y sabíamos actuar de qué manera y había unos procesos establecidos y pues que nuestro equipo va a ser nuestro apoyo para poder a ese llevar nuestro cuidado de enfermería. Con pandemia pues teníamos nuestro equipo en la misma manera y frente a las regiones pues era un equipo donde se presentaba un profesional a veces solamente existía el auxiliar y el resto de las personas pues era sin experticia no tenían el conocimiento y pues esta fue nuestra razón para poder desarrollar el programa que desarrollamos y poder dar apoyo a esas regiones que lo necesitaron en el momento de escasez tanto de conocimiento de infraestructura y del talento humano. Dentro de este trabajo que hicimos desde el Hospital Universitario Nacional fue interprofesional, interdisciplinario y a nivel interinstitucional interprofesional porque pues recibimos el apoyo de diferentes profesiones nos apoyamos con los fisioterapeutas, con los médicos intensivistas con la parte de infectología y a nivel de instituciones pues fue el apoyo con las IPS y a nivel de los entes territoriales pues para dar cobertura a esas necesidades que ellos tenían y ellos permitieron tanto tiempo sobre todo muy valioso fue el tiempo que ellos nos dieron ya que estas asesorías, asesorías, talleres y pues el seminario y los simposios se realizaron casi siempre en el transcurso de la noche empezaban tipo 6 de la tarde eran 10 de la noche y pues la gente la verdad tuvo bastante disposición frente al tema Dentro de este equipo de trabajo alcanzamos a llegar y la meta era un poco más alta tuvimos 51 hospitales inicialmente donde contábamos solamente con el personal de enfermedad médico y apoyo terapéutico que era lo que más se evidenciaba en esos procesos los seminarios nacionales que realizamos empezamos a realizar seminarios nacionales y que están enfocados a todas las necesidades fueron de manera abierta dirigidos a todos los profesionales de las instituciones o en el momento de los auxiliares fueron entidades tanto públicas como privadas y pues el frente fue el cuidado crítico para estos pacientes Dentro de los instrumentos por los que nos apoyamos fue el tema de presentación en PowerPoint y pues la misma plataforma de Cisco que fue la que más nos ayudó para poder llevar a cabo nuestros seminarios los seminarios y los simposios que realizamos Inicialmente bueno, ya la parte de presentar resultados iniciamos con una presentación que fue Nuevos Desafíos en Ventas y Mecánica protegiendo a Pumol y el Diafragma donde tuvimos pues una gran cantidad de visitas y esto nos dio la apertura a tener nos dio la apertura a tener conocimiento esas necesidades que tenían los departamentos pero a su vez también permitió que los los entes regionales se acogieran a nosotros y nos presentaran sus necesidades Posterior a esto pues hicimos un cronograma de actividades como ya lo había mencionado y ese cronograma de actividades lo presentamos frente a las regiones donde realizamos los simposios y a partir de allí pues empezaron a realizar tanto los impuestos como los seminarios llegamos a tener un total de 2.352 personas acá hago énfasis que no solamente el cuidado de enfermería estaba está enfocado hacia el personal netamente enfermero sino también llegamos a tener la parte de médicos fisioterapeutas terapias respiratorias o pues el personal de salud que se encontraba en esas instituciones y pues contaron con con que se pudiera desarrollar y así mismo porque había procesos de enfermería que no estaban desarrollados y ellos empezaron a hacer el enfoque y a desarrollarlos implementarlos posterior a las capacitaciones donde pues evidencia acá dentro en el simposio nacional a nivel de de enfermería perdón a nivel de enfermería pues fue el número de personas más alto teníamos 109 y a nivel de auxiliados teníamos 85 personas las que las cuales en cada una de las regiones fueron las más empoderadas para poderlos llevar y pues contamos con todo un grupo de de personas que también se integran como los médicos y los oficios de las preguntas como si ven si hay y un personal que que no responde también el personal administrativo entonces ese cuidado se llevó hasta desde la parte asistencial hasta la parte administrativa dentro de los resultados estos fueron los bloques que se programaron que inicialmente que eran el tema el tema de intervenciones terapéuticas el tema de los criterios de UCI el manejo de la falla respiratoria el tema de seoanalgesia el tema delirio que fue de los temas que más se intervino teniendo en cuenta el tema de sedación que fue el tema de sedación y que tuvimos bastantes pacientes que presentaron el diagnóstico de delirio posterior a eso y el toma de decisiones éticas dentro del seminario nacional que presentamos también se hizo énfasis a nivel del abordaje de todo el sistema de salud y cómo estas personas podían desde los entes territoriales ser capacitados estos fueron los temas que fue el tema de oxymoterapia el tema de bajo flujo sistemas de alto flujo todo el tema de capacitación ventilación mecánica programación de monitoreo liberación de la ventilación mecánica manejo interdisciplinario en sedación y delirio que acá fue donde más se hizo énfasis y fue de los temas que más solicitó enfermería y también la parte médica lo solicitó para dar un manejo entre las dos disciplinas teniendo en cuenta ya que se llegó a altos niveles de sedación y pues fue importante para nosotros cómo era ese inicio y ese destete y posterior a eso en la prevención del delirio la prevención y las estrategias farmacológicas que se dieron y acá el tema de reacondicionamiento y rehabilitación en COVID-19 las estrategias de rehabilitación y el modelo de seguimiento que es básicamente lo que se lo que viene ahorita después ya se estableció un programa que fue lo que nos dejó el COVID-19 y pues igual estas charlas les dan nos fuimos adelantando y un tema también que se trató bastante fue el tema de dilemas éticos que estuvimos acompañados por un grupo de médicos expertos que dieron la asesoría a todo el personal de enfermería y todos aquellos que tomaron y el tema de reorientación de los esfuerzos terapéuticos en COVID-19 esto fue esto fue del Seminario Nacional el total el total de personas que fueron capacitadas que estuvieron interesadas que fueron 285 en total donde el gran número fue pues el tema de enfermeras profesionales con auxiliares dentro de este impacto de extensión lo que logramos fue que el personal llegara a tener un conocimiento frente al manejo de la situación de pandemia que tuvieran las bases mínimas para poder dar manejo a sus pacientes asociado a eso también asociado a eso también tuvimos tuvimos las asesorías que se hacían de manera de línea directa se hacían revistas diarias eso ya le correspondía a la parte médica pero acá en esto cuando los pacientes eran demasiado complejos y teniendo en cuenta sobre todo que las aseguradoras pues estaban liberadas para poder tener aceptaciones en las diferentes UCI lo que hicimos fue esos pacientes que no tenían a ese UCI la disponibilidad de camas alcanzamos a traer varios pacientes en especial sobre todo en la región del Meta para dar cuidado directamente acá en la unidad de cuidado de atención del hospital universitario dentro de eso lo que nos dejó lo que nos permitió todo este cuidado fue ampliar nuestro ciclo de atención donde vimos que hubo una educación una gestión del conocimiento a esas entidades donde después de todos los datos que nos dejó ahorita en pandemia pues se generan las investigaciones para poder generar nuevos procesos y nuevos temas y sobre todo pues nuevas fuentes de cuidado de enfermería y pues se estableció como tal el programa de TeleUCI ya no es Naciones Proyecto sino es un programa y pues todo un equipo tratante porque definitivamente para cuidar de enfermería pues necesitamos de todo como lo mostré al comienzo de todo nuestro grupo de apoyo dentro de los retos de pospandemia que viene viene sobre todo todo el tema de rehabilitación recontinuación todo lo que es de calidad de vida posterior del tema de pandemia y todos los estilos saludables que debemos apoyar y la idea desde el hospital universitario es hacer seguimiento no solamente que no solamente que salió de la parte crítica sino también devolver esa persona esa persona a su condición de vida normal y pues es en esa parte que tenemos que enfocarnos en las regiones y pues dar el conocimiento y estamos estructurando los programas necesarios para poder arrancar terminando diciembre de enero en eso estamos y son los retos que vienen desde el cuidado de enfermería pero en apoyo con todo nuestro grupo de intensivistas fisioterapeutas y pues el tema de los pacientes familias y tratar de humanizar esas secuelas que tanto nos dejó esta pandemia y muchas gracias muchas gracias a todos fue algo muy corto pero fue un gran trabajo que se realizó jefe pues mira felicitaciones gracias por ese trabajo tan maravilloso que hicieron y que bueno que pudieron apoyar a las regiones sabemos que en Colombia tenemos déficit en muchos lugares del país y que bueno que hospital de la universidad nacional en conjunto pues con todas las empresas que manifestaste pudieron llegar hacia esas regiones te felicito un gran trabajo y pues bueno ha sido un orgullo tenerte el día de hoy muchísimas gracias por aceptar la invitación chau 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 Gracias por ver el video.